Sé que tú no sabes nada de las proteínas, nada Y eso me avergüenza y me enoja ¿Por qué? Porque todos deberían consumir proteínas Tú, tú y tú, todos consumen proteínas ¿Y adivina algo, maldito? Las proteínas no solamente son para los físico-culturistas, no Todos necesitan proteínas, carbohidratos, grasas y proteínas Son los tres macronutrientes, se lo he dicho varias veces, nunca entienden ¡Nada! Así que, lanzamos nuestra propia línea de proteínas ¡Ya! Míralo, esta derecha, proteína dura, grande Tiene 36 gramos de proteína Hay proteína ISO, hay proteína whey, hay proteína vegana Hay todas las malditas p*** proteínas del mundo No tiene sellos ¡Ya! Tampoco tiene azúcar añadida ¡Está súper rica! ¿Y por qué necesitamos proteínas? Porque es la gente que nos ayuda a fortalecer y regenerar nuestra masa muscular Y la cantidad de proteínas que necesita depende de tres cosas Su actividad física, su edad y su peso Y el que no aprenda después de leer este post Se las va a tener que ver con Wild Pierre Y este bate Si no entendieron nada del video, no se preocupen Está toda la información en nuestra página web, súper bien explicada Con todo el contenido detallado ¡Gracias!